Quiero que seas mi nena Porque me gustan tus ojos, me gustan tus sonrisas Tú eres muy bella Quiero que seas mi chica, dale mamacita, tráete la botella Quiero tenerte cerca de mí Quiero que seas mi nena Quiero que seas mi nena Me gusta como me hablas, dale quiero tenerte ya Yo no quiero esperar más, quiero que tú seas mi nena Quiero cogerte de la mano, que sea yo el hombre de tu lado Tenerte cerca de mí todo el año Tú eres mi droga, yo soy tu Pablo Vámonos baby, hacemos una historia Yo te necesito baby, tú no sales de mi memoria Yo tú mister, tú mi lady Juntos vamos a colonia Yo por ti me siento crazy Porque tú eres mi victoria Quiero que seas mi nena Porque me gustan tus ojos, me gustan tus sonrisas Tú eres muy bella Quiero que seas mi chica, dale mamacita, tráete la botella Quiero tenerte cerca de mí Quiero que seas mi nena Quiero que seas mi nena Dale ma, dale ma, que yo te quiero besar Ven pa' acá, ven pa' acá Contigo quiero bailar Me gusta cuando mueves tu cuerpo Tú eres la chica de mis sueños Baby, yo solamente quiero ser tu dueño El mundo entero te lo enseñó Baby girl, baby girl Gib mi deine Hand und ich zeig dir die Welt Baby girl, baby girl Wir schreiben meine Story so wie Romy Juliet Ja, ich weiß, du bist eine Diva Sexy cool, du bist eine Latina Nur mit dir, du bist andere Liga Ich mach dich zu meiner Señorita Vámonos, baby Hacemos una historia Yo te necesito, baby Tú nos hable de mi memoria Yo tu mister, tú mi lady Juntos vamos a colonia Yo por ti me siento crazy Porque tú eres mi victoria Quiero que seas mi nena Porque me gustan tus ojos Me gusta tu sonrisa Tú eres muy bella Quiero que seas mi chica Dale mamacita Tráete la botella Quiero tenerte cerca de mí Quiero que seas mi nena Quiero que seas mi nena Yeah yeah Crealthy G El Leon Oh te fellahs ¿Ya? Ah.